Sí, hay mucho temor porque esta tierra es muy buena, así como lo ven. Se produce, el tomate da bien, toda la hortaliza, también es muy buena para la ganadería. La gente no quiere la represa Rosita, ¿no? Por el tema de que es muy difícil para las personas de la tercera edad. ¿Qué vamos a hacer si nos trasladan? O sea, esas personas de la tercera edad, ¿será que van a poder construir su casa o volver a levantarse como ya están acá en la zona? No, nosotros no, como de comunidad de lluvia no vamos a salir. Hemos dicho, no vamos a salir. ¿Por qué? Porque ahí es nuestra casa, es nuestro territorio, nacieron todos nuestros hijos ahí, nos criamos nosotros también ahí. Aquí si lo hacen la represa vamos a ser los más perjudicados porque tenemos animales, tenemos nuestra casa, tenemos toda nuestra siembra. Y no, pues, si nos hacen la represa, ya, ¿para qué? Ya, pues, ya nos quitan todo lo que tenemos y ya nos quedamos arruinados. Imposible para nosotros el traslado porque nosotros estamos posesionados aquí y aquí tenemos para nuestros animales, tenemos nuestros pastizales, corrales, y eso todo no nos lo van a dar a otro lado.